Hola y bienvenido de nuevo al día 6. Te felicito que ya has llegado tan lejos, ok, ya tienes 6 días que declaraste independencia de lo que ibas dejar de hacer, así que te felicito grandemente por cumplir y por cumplir estos 6 días, ok. Hoy hablaremos sobre corto plazo y largo plazo. Ahora, esto se aplica en retos, esto se aplica en algo que nosotros queremos obtener en el futuro, pero más importante que todo se aplica en visión, ok. Tenemos que tener una visión hacia donde vamos. He escuchado que si ya no sabes a donde vas, si no sabes para donde vas, ya has llegado. Entonces es importante tener esa meta, tener esa visión a donde vas. Sea que tú quieras comprar una casa, obtener mejor trabajo, lanzar tu negocio, lo que sea que estás haciendo en tu vida, es importante que tengas definido qué es lo que estás haciendo, ok. Y este reto por eso es que es importante, porque ahora este reto solamente son 21 días, pero a largo plazo también va a aplicar. Quiero dejarte saber que tengo un clip de Grant Cardone, él lo dice en inglés, pero voy a tener subtítulo en español y te voy a presentar qué es lo que él dice que él tuvo que hacer en un momento de su vida. Así que todo lo que estás haciendo, enfócate, ya de eso hablamos, creo que fue ayer, que te enfocaras y que no te detengas, que van a haber más retos que van a venir cuando ya tú declaras independencia, pero ya tú lo declaraste, ok. Así que yo creo que tú lo puedes obtener, yo sé que tú lo vas a obtener, ya lo declaraste para tu vida. Así que con este mensaje quiero que te enfoque a largo plazo, qué es lo que vas a hacer, ok. Este es un reto pequeño, solamente son 21 días, digo el reto no es pequeño, pero el tiempo es corto, ok. Eso es lo que quise decir, el tiempo es corto, pero ya cuando dejes de hacer esta actividad vas a poder concentrarte en otra actividad. Así que puede ser que para ti el reto sea grande, pero sé que tú lo puedes hacer. Así que no te rindas, sigue ahí, ya lleva 6 días, ya estás a casi un 30% completo de este reto, así que no te rindas, sé que tú lo puedes lograr. Así que esta tarde o si no mañana te voy a traer un clip de Grant Cardone, donde va a hablar sobre algo que él tuvo que dejar de hacer. Así que sigues, no te rindas, déjame saber cómo te puedo ayudar y espero verte en el día de mañana donde vamos a hablar sobre qué es lo que va a crear con este reto, ok. Vas a crear algo para ti, quizá tú no lo has pensado de esa manera, pero te voy a decir qué es. Así que nos vemos en el día de mañana.